Tenemos que devolverlo. Está loquito porque ya tiene sueño. Es espagoso, Milo. Y no podré dormir. Sonda suelta en la casa todo el tiempo. Yo duermo perfecto. ¿Y tú qué haces? ¡Berro! ¡Esta es así! ¡Ey! ¡No! De veras, Milo. Es obviamente un mutante de algo raro. ¡Tenemos que devolverlo!